¿Cómo nos conocimos y hace cuánto nos conocimos? ¿Cuál es vuestra orientación sexual? Joder. ¿Nerea y tú podríais llegar a ser pareja o tener un rollete? ¿Se han besado alguna vez? ¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper, súper bien. Y en el vídeo de hoy estoy con una invitada muy especial, que es... ¡Uh! Mi amiga... ¡Uh! ¡Uh! Mi amiga Nerea y hoy vamos a hacer un vídeo un poco curioso y es que vamos a responder algunas preguntas que vosotras y vosotros nos habéis dejado en Instagram, por eso tenéis que seguirme en Instagram. Bueno, y a ella, a las dos. Tenéis que seguirme en Instagram para... ¡Uy, yo me acuerdo en Instagram! Da igual, lo pongo por aquí debajo. ¡Ah, sí! Lo pongo por aquí debajo. ¿Puedes dejar de peinarte en el directo? Voy, voy, es que voy a que pelo. El caso, mientras yo explico. Puse en Instagram para que nos dejarais preguntitas para responderlas en este vídeo, así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estás preparada? Sí, sí. Vale. No, no lo he estado. Sí, estoy, lo he estado. Vale. No estoy. Venga. Vamos a empezar con las preguntas. Oye, yo lo siento, pero para mí es inevitable mirarme arriba. Pues tienes que intentar mirar ahí. Vale. Venga. ¡Dentro vídeo! Vale, la primera pregunta y que nos habéis hecho muchísimo es... ¿Cómo nos conocimos y hace cuánto nos conocimos? ¿Qué haces? Me estoy llorando recordándolo. Es que estoy mala. Qué tierna. Estoy fatal de la garganta. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos y hace cuánto? Vale. Ahora no, no... Es que en realidad no lo sé. Creo que fue en 2011. Puede ser. Hace unos 4 o 5 años. Más o menos. Es que en realidad no recuerdo exactamente cuándo fue. Y como resulta que ella fue a hacer un videoclip a la Universidad de Almería y yo también fui. Soy de Almería. Por un segundo. Sí. Entonces allí... O sea, ella era la protagonista. Obviamente yo no. Entonces fuimos a hacer el videoclip. Yo no la conocía de nada. Ella no me conocía a mí. Y de repente estábamos haciendo el videoclip. Coincidimos en una escena. Y estábamos grabando. Y ella se acercó a mí. Cuéntalo. ¿Qué me dijiste? A ver. Yo quería mirar ese plano que habíamos grabado. Y le pedí al cámara que me dejara ver un trocito de lo que estábamos grabando. Y justo en eso que me enseñó había un plano de ella caminando. Y dije, guau, qué chica, qué bien da en cámara. Entonces yo me acerqué a ella y le dije, eres muy guapa. Ya se me acercó así. Y das muy bien en cámara. Así que deberías de pensar si te gustaría ser modelo o algo así. Claro. Entonces yo le dije, no sé qué, pero no. Al principio ella me cayó mal y yo le caí mal a ella. Si no conocéis a Alicia, de primeras te puede caer un poco mal porque tiene una mirada muy estúpida. Y te cae mal si no la conoces. Bueno, sí. Pero bueno, yo le dije eso y vi que ella es segundo y yo hacía gracia. Y luego resulta que yo por Twitter, busqué su Twitter y le escribí y le dije, oye, sobre lo que me has dicho, no sé qué. Pues sí que es verdad que me gustaría intentar, no sé qué, buscar algo así. Pues sí que es verdad que me gustan mucho las fotos y tal. Y ya ella me dijo, ah, pues vamos a quedar y yo te explico y hablamos y no sé qué. Mentira, hay que querer quedar conmigo seguro. Ah, sí. Y no sé por qué, tía. Y quedamos en la universidad, en la biblioteca, porque las dos estábamos estudiando. Y a repartir de ahí, pues no hicimos amigas. Y a partir de ahí fuimos muchas veces a la biblioteca a estudiar, que nos mandaban callar todo el rato. Tío, voy a dejar fotos por aquí que tengo. ¿En serio? Sí. Y nada, y nos hicimos muy amigas. Y hasta hoy. Bueno, la mía yo creo que ya lo sabéis, sí, vale. A ver, tengo que decir que yo, a ver, me considero bisexual, pero realmente ahora mismo me gustan muchísimo más las chicas y dudo que alguna vez, a partir de ahora de ya, esté con un chico. Lo dudo. Lo que pasa es que no lo descarto porque si me enamoro, pues me he enamorado, ¿sabes? Entonces no lo puedo descartar. Pero yo diría que hoy por hoy estaría con chicas para siempre. A no ser que algún chico en específico me llame la atención o me enamore de él o lo que sea. Pero sí estaría con chicas. Pero igualmente me considero bisexual. Bueno, pues yo igual, lo mismo que ella dice, pero al revés con un chico. O sea, hetero. Bueno, es que esto de ponerle el nombre, no sé si es lo más... Ya, bueno, pero la gente lo entiende. Pero para que me entendáis. Yo considero que todas las personas son un poco bisexuales. Creo que decir yo nunca me voy a enamorar de una mujer o yo nunca me voy a enamorar de un hombre. Eso es tan... O sea, no lo sabes. Nunca sabes de quién te vas a enamorar. Igual que dices, yo nunca me voy a enamorar de un hombre mayor, de alguien mayor que yo y llega alguien mayor y te enamoras de esa persona y ya está, ¿no? Yo creo que las personas nos enamoramos de una personalidad. Yo nunca me he enamorado de una mujer, pero no lo descarto, no digo no. Claro, sí, sí pasa, sí viene. Pero sí es cierto que me atraen los hombres más. Yo voy por la calle y veo a una chica guapa y digo, qué chica más guapa. Pero me suelen fijar más en los chicos. Nunca sabemos cómo va a llegar el amor, nunca lo sabemos. Ni con quién, ni nada, o sea, eso. Pero oye, por ahora creo que me gustan los chicos y que nunca me ha llamado mucho la atención una chica así como para decir... Qué bueno ese gesto. ¿Se puede mantener una amistad a distancia? Sí. Sí, obviamente que sí. Sí, 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 por supuesto. No creo que tanto una relación. Está más difícil. Sí, es muy difícil. Pero la amistad, por supuesto. De hecho... El gato le está a desmontar la casa. Es que no se ve. Ah, no, porque se ha puesto el medero. ¡Noa! Sí, por supuesto. De hecho, yo soy un claro ejemplo porque dos de mis mejores amigas viven en Colombia, mi mejor amiga vive en Almería, Ali es una de mis mejores amigas también y vive en Almería. Yo creo que cuando hay una amistad real, fuerte y tan poderosa, sigues en contacto con esa persona. Nosotros hablamos muchísimo, no todos los días, pero mucho. Y cuando ves a esa persona, te das cuenta de que todo está igual, de que nada cambia y es como si lo hubiese visto ayer. Es como un texto que leí y que ponía que las mejores amistades no eran las que hablaban todos los días, sino las que se veían cada cierto tiempo y todo sería igual. Y este es el amor de mi vida, este es el amor de mi vida... Dicen... Pregunta que... Habéis preguntado mucho, bueno, no es esta exactamente, pero habéis preguntado mucho... Desde... No sé por qué... Hay una pregunta que habéis estado haciendo mucho, que tiene referencia con esta, pero no es esta exactamente. Y es que si estamos juntas, no sé por qué os ha dado ahora de que... De que... Ay, qué verdad. De que si estamos juntas, de que subimos una foto y nos shippeáis, de que no sé qué, de que no sé cuánto. No sé. Pero aquí alguien pregunta. ¿Nerea y tú podríais llegar a ser pareja o tener un rollete? No. No. Lo siento. Claramente no. Cuando hay alguien que quieres como una amiga, yo creo que... Es muy difícil verte de otra manera. Sí, sí. Es muy difícil. Seguramente a lo mejor si no fueras amigas se hubiese enamorado de mí. O sea, no entendería, pero... ¡Hala! Broma. No. No. Y, y... No. Y... Me parece muy triste, muy, muy triste que penséis que tenemos algo simplemente por fotos. Por unas fotos. Es que diría tantas cosas que no sé qué deciros, pero me parece muy triste... A mí me parece muy triste que la foto... Que dos amigas se den un beso, dos amigas se abracen, dos amigas demuestren su amor en redes sociales, porque el amor, no nos confundamos, el amor es hacia los amigos, hacia la familia, hacia los animales, es en general hacia muchas cosas. Y me parece muy, 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 muy triste que no entendáis la amistad de dos personas porque a una de ellas le gusten las mujeres. Y a mí me parece muy triste que la foto de ayer tuviera que especificar que era mi amiga. O sea, te puse, te quiero, amiga, para que la gente no empezara a hablar. Y es que la gente habla igual. O sea, es como... No, es que la gente le encanta hablar. Da igual. ¿Se han besado alguna vez? Sí. ¿Cómo lo dicen? Sí. Es que me he dado muchas veces besos con mis amigas. Claro que sí, es que no te hagan de malo. Es que para mí un pico, mis amigos, o sea, para mí un pico... Es lo mismo que darle un beso en la mejilla, ¿sabes? Y aparte es que yo soy súper cariñosa, soy súper besucona, soy súper... Así todo el día con mis amigos. Sí, sí. Ayer me tuvo frita. Ayer la gobió un poco. No sé. Es que... Sí. Pero besarnos en plan de rollo, de... No, besarnos más con pico, no. Eso no. Pero sí. ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos la una de la otra? ¿Puedo empezar yo? Bueno, mejor, mejor. Oye, ¿cómo que me gusta? Porque yo no sé qué decir. Lo que menos me gusta de ti es que eres un desastre. O sea, eres un desastre, se te olvida todo. O sea, eres olvidadista. Desastre. Despistada. Despistada, muy despistada. Siempre la lía. Sí. O sea, estar un día con ella es como... ¿En serio? Pero te ha divertido. Le pasa esto, 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 lo otro, lo otro. Se deja lo otro allí y tenemos... O sea... Sí, sí. Es muy divertido, la verdad. Es que sí. Y lo que más me gusta de ella es... Que es muy cariñosa. Y que... Que siempre está feliz. A mí dice, no. Soy una margada de la vida. Pero siempre tiene como... Energía positiva. ¡Ay, que te como! Es verdad. Y eso me hace a mí estar feliz. Me alegro. Sí. Ella es muy positiva. Vale, a ver. A ver, es que me gustan más cosas, ¿no? Pero no puedo estar aquí hasta mañana. Lo que menos me gusta de ti... Verás lo que dice. Es que... Es muy sincera. Eso no sé si lo pongo en un sitio o en otro. Es que no eres consciente... De lo poderosa que eres. De lo capaz que eres de hacer ciertas cosas. De lo que te propongas. Qué bonito. Y de lo que realmente vales como persona. No eres consciente... De quién eres. Realmente. No. Creo que si tú... Confiaras más en ti y te quisieras más... Lograrías más cosas. Bueno, tú y todo el mundo en general. Pero tú deberías de hacer eso. ¡Bizcochito! Y lo que menos me gusta de ella... Es que es una plasta... No te gusta. Y que te manda audios. O sea que no le gustan dos cosas. Hay dos cosas que no le gustan. No. Y lo que más me gusta de ella... Sí, una plasta. Tú también me mandas audios. Es que no me responde. ¿Ves lo que decía antes? Que es súper despistado y súper... Yo le escribo por WhatsApp y es como... Nerea me lee. Y Nerea no me contesta hasta los cinco. O si eso. Si le apetece. Este vídeo voy a mandárselo a mi hermana para que lo vea. Y se dé cuenta de que no lo hago solo con ella. A ver. Vale. Lo que más me gusta de ti... Es... Que... Es que son muchas cosas. Ah, vale. Pensé que no tenía nada bueno. Ni un joder. Pero, tía. Me acabas de hundir. A ver. Muchas cosas. Pero algo que a mí me afecte, digamos. Es que estás ahí cuando te necesitan. Y que sorprendes. Te gusta sorprender. Por ejemplo, has venido a visitarme a hacer un regalito. Tus regalos a lo mejor para los cumples son muy originales. Pero sobre todo eso. Que estás ahí cuando te necesitan. Después de esto, la llorera. No, ya llevaba bastante. Hay una pregunta que no la he capturado. Pero la gente es muy pesada. ¿Va a haber tercera parte de Tres metros sobre el cielo? ¿Me has preguntado? ¿Va a haber tercera parte de Tres metros sobre el cielo? O sea, sé que todos ansiamos tercera parte de Tres metros sobre el cielo. Pero es que no lo sabe nadie. Es que yo creo que no. A ver. Yo creo que no. Porque creo que si ya ha salido el libro. Es que hubo mucho bulo. No se han decidido hacerla. No creo que lo hagan ya. Es que hubo mucho bulo. A mí es que me gustó como termino. Yo soy muy equipo. Y me ha preguntado... Yo soy muy equipo. Me ha preguntado qué pasó con Daniela y su bebé. Me han preguntado. Pero es que eso nadie lo sabe. ¿Tenéis que leer el tercer libro? Sí. Supuestamente no aborta y tiene el bebé. Pero ya no sé más. Es guay. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Aquí con mi invitada especial en mi canal de YouTube. No sé. ¿Quieres decir algo? Quiero decir que ha sido un placer estar contigo en este vídeo. Que... Que pues eso. Que sí, que la sigáis. Que veáis todos sus vídeos. Porque es muy especial y tiene mucho que mostrar. Que viva el amor. Da igual si es con mujer, con hombre, con lo que sea. Viva el amor. Que seáis felices. Adiós. Os quiero. ¡Mua!